Bueno, vos sos metalúrgico, ¿no? Sí, yo tengo una empresa de metalmecánica en la ciudad de Luján. Producimos bienes de capital, sí, producimos sistemas de refrigación y somos proveedores de la industria. Entonces, en nuestro sector está talmente afectado porque la industria en general está parada y eso es que tenemos relación con la industria de alimentos. Es decir, ni siquiera la alimentación está pasando por un... o la industria de alimentos está pasando por un buen momento. También pertenezco al movimiento de empresas nacionales y vamos a acompañar nuestra asociación, vamos a acompañar el paro, la movilización del día lunes y el paro del día martes junto con los compañeros de la CTA y de la Corriente Federal de Trabajadores. Acompañamos el documento que salió el día viernes en Ferro, que es el Frente Sindical para el Movimiento Nacional. Y tenemos un reclamo de cinco puntos muy cortito, que precisamente lo quiero decir, que es recomponer el salario de los trabajadores al nivel por encima de la inflación, como para recomponer el mercado interno, romper el acuerdo con el Fondo Monetario y volver eso a foja cero, rechazar el proyecto de presupuesto para el año 2019, porque incluso un párrafo dice que hay que dejar de lado el mercado interno. Nosotros estamos totalmente en contra de eso, eso es un ir al país. Es concluir con la persecución política y volver a retomar al Estado de Derecho. Creemos que hay muchos dirigentes sociales, políticos. Y por último, pedimos que por favor no pongan más el esfuerzo sobre las pymes y los trabajadores con los impuestos.